los mensajes de WhatsApp. Por fin pudimos dar dos o tres. Bueno, como le habíamos prometido, aquí está con nosotros Alberto Jiménez. Alberto Jiménez es el director provincial, provincial, regional. Regional. De Pro Consumidor, periodista, ex presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, es abogado también, o sea, que es una persona con experiencia y conocimiento sobre el tema del consumo, de los precios, etc. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Buenos días, profesor, buenos días a todos los demás compañeros. Le faltó decir, profesor, que también soy alumno suyo. Ah, sí, sí, alumno suyo, es verdad, es verdad. Eso me faltó. Mira, Alberto, aquí hemos criticado una declaración tuya en el periódico El Jaya, que diste el periódico El Jaya, donde decía, no hay denuncia de bebida adulterada en la región. Yo mismo fui quien tomé el comentario y decía, bueno, pero hay que salir a la calle a investigar y averiguar, porque si está ocurriendo en el país, ¿qué quita que ocurra en San Francisco? Ese fue básicamente el comentario que hicimos acá, y te pedíamos que hiciera eso. Entonces, la idea de invitarte precisamente para aclarar esos aspectos y ver qué otra información tenemos con relación al tema de la bebida adulterada. Bueno, en torno a eso, realmente cuando ofrecimos la información, no había denuncia en ProConsumidor sobre el tema de bebidas adulteradas, no había. Después, el viernes pasado llegó una, fíjense que este tema ha sido trabajado y las denuncias, pues, se toman después de que las personas reciben, son intoxicados y se entiende, porque aún no se ha determinado de manera precisa, de manera científica, de que la posible causa fue la ingesta de bebidas adulteradas. Entonces, ahí es que se toma el elemento de trabajar el tema, pero en términos de denunciar de que en tal lugar están vendiendo tal o cual bebida adulterada, no había ese tipo de denuncia en ProConsumidor. E incluso, nosotros, previo, o en la misma semana, antes, estuvimos haciendo levantamiento en distintos puntos de la ciudad de San Francisco de Macorís y de la región, orientando, incluso visitando algunos centros comerciales de San Francisco de Macorís, y al respecto no encontramos denuncia en ese sentido. Luego, el lunes, recibimos una información confidencial de una persona, un amigo que se nos acercó sobre lo que fue la fábrica demantelada en el día de ayer, cuando conversamos con Salud Pública y el Ministerio Público, ambos tenían ya también la denuncia, y se procedió en ese sentido. Pero nosotros, como ustedes conocen, y la institución realiza inspecciones por denuncia, pero también la hace de oficio. Si hay un tema que esté en la palestra o se sospecha que pueda existir algún producto, algún alimento por ahí contaminado, pues la institución hace sus investigaciones para hacer lo que la ley 358-05 ordena en esos casos. Aquí en San Francisco, o en la provincia, ¿qué trabajo ustedes han hecho de investigación, de indagar, no necesariamente esperar que llegue la denuncia, sino ya tenemos un problema en el país? De hecho, desde el año pasado, con el tema del ron adulterado, ¿qué han realizado ustedes en ese sentido? Fíjate, se han hecho inspecciones, y decíamos, incluso después del levantamiento de la Semana Santa, estuvo aquí otro equipo de Pro Consumidor, trabajando diversos temas, no solo el tema de las bebidas adulteradas, porque fíjense una cosa. Pro Consumidor, básicamente, trabaja con los productos que están a disposición de los consumidores. Pro Consumidor no es la autoridad competente, por ejemplo, para irse a los almacenes a investigar. Para eso, entonces, necesitaría una orden de allanamiento o de requisa de un juez. El Pro Consumidor no puede ir a investigar los procesos de elaboración de los productos. Eso lo hacen otras entidades del Estado. Pero el Código Procesal Penal permite que tú acceses a lugares públicos de acceso público, sin orden. Así es, de acceso público, como son los centros comerciales. Pero un negocio, un supermercado, vamos a poner, por ejemplo, es un lugar de acceso público. Sí. Así es, escúchame, Rodríguez. Así es. Pero el almacén donde están los bienes que todavía no están a disposición de los consumidores, no es un lugar público. Al igual que los laboratorios de procesamiento. Yo creo que es importante, es importante que tú aclares, en breve, la función y el alcance que tiene a través de la creación de Pro Consumidor. ¿Por qué? Como institución que regula y qué cosas el ciudadano se debe dirigir allá. Porque nosotros teníamos entidades como control de precio, control de peso, porque las balanzas y pesos que están en los almacenes, supermercados, donde se venden productos por libra. Estaba regulado o está regulado. Y la calidad de los productos, vencimiento y la información que requiere tener el consumidor, ¿quiénes las regulan? Porque aquí, mi crítica es que aquí nadie regula nada. Yo creo todo lo contrario, que muchas instituciones regulamos muchas cosas y entonces necesitamos como una especie de coordinación para trabajar los temas. ¿Por eso quisiera hacerte la pregunta? No, excelente. Estamos abiertos a la crítica. Esto es para crecer y para ayudar. Y no importa si la crítica es destructiva, pues la convertimos en constructiva porque siempre hay oportunidades de mejora en todos los procesos. Miren, la ley 358.105 no tiene que ver con precios. Esta ley deroga la ley 13 de economía popular del profesor Juan Bosch, la bien recordada ley 13. Por muchísimas razones la deroga y máxima después que somos parte del libre comercio, que nos impone una serie de normativas, entre ellas la liberación de precios. Sobre esa parte de los precios que la gente siempre cree que el pro consumidor tiene capacidad o tiene competencia para regular. Miren lo que dice el artículo 113 de la ley. ¿De cuál ley? La 358.05. Y siempre le aclaro esto, sí. Con independencia de las sanciones a que se refiere la presente ley, los tribunales impondrán al infractor la obligación de restituir al denunciante afectado la cantidad percibida indebidamente en los casos de aplicación de precios superiores a los autorizados, a los comunicados, a los presupuestados o a los anunciados al público. ¿Qué significa esto? Que el pro consumidor solo interviene cuando el Estado, mediante las instituciones correspondientes, fija precios, como es el caso de los combustibles, por ejemplo. Que el Estado fije el precio del galón de gas, de gasolina, en esos casos, sí. Cuando interviene también el precio de productos estratégicos, el azúcar, que hay un instituto que fija los precios, el arroz... Que ahora está a 40 y se supone que no debe pasar de 27 a lo máximo. Y planteado con la calidad. Lo dijo aquí el representante de los productores de arroyo que habían quedado en ese precio. Otra cosa, ¿cuándo interviene? Cuando son productos, por ejemplo, como tarjeta de llamada... Un robo. Gaseosa. Un robo, a la clara, un robo. Aquí no regula nadie. Los productos que traen los precios establecidos. Si hay un producto que trae un precio establecido de 50 pesos y se lo venden a 60, entonces ahí sí, el pro consumidor interviene por un mandato del legislador, artículo 113. Pero en las demás situaciones no puede intervenir. Es decir, con la balanza ni nada. En la balanza sí, eso es otra cosa, eso es un fraude, incluso eso es de tipo penal. Rodríguez, eso es un fraude. Incluyendo que las estaciones de gas que han proliferado mucho, y la de gas, aquí tenemos emblemáticas de locales, de empresarios locales que son, pueden ser ejemplos. Sí, pero no la menciona. No. Entonces, se están... Entonces mi preocupación es, pro consumidor, por motus propio, ¿hace revisión o no hasta que no haya una denuncia? La pregunta es, ¿cuántos inspectores tiene pro consumidor? En San Francisco no tenemos inspectores. Se trabaja el tema desde Santo Domingo. Pero fíjense en una cosa, fíjense en una cosa. ¿Y cómo lo supervisan, Alberto? Perdón. Bueno, estuvimos ayer supervisando y requisando. ¿Vinieron de Santo Domingo? Vinieron de Santo Domingo. ¿Cuántos? Bueno, vino un equipo, no tengo el número exacto, estaba incluso el encargado operativo de pro consumidor, el coronel Valenzuela, y aquí había ayer cinco vehículos de pro consumidor. ¿Y cada qué tiempo vienen? ¿Cuántas veces sea necesario? Trabajan con una agenda, por eso... ¿Por denuncia? No, también de oficiosamente. Ellos tienen su agenda. Ahora, obviamente que si hay denuncia sobre un caso particular, entonces la institución de inmediato actúa, como fue en el caso de ayer. La información de la situación del ron adulterado, recuerden que fue el fin de semana que explotó, y el lunes empezamos de inmediato a recabar informaciones, el martes hicieron los contactos, y ya ayer temprano estaban los inspectores aquí conjuntamente con lo de salud pública y lo del Ministerio Público y SECON. O sea, si es necesario, y se presenta un caso hoy, hoy están aquí porque no estamos tan lejos. Lo que hay es que en los casos necesarios que se requieran, los inspectores y la Dirección Ejecutiva del Pro Consumidor han instruido para que de inmediato se procesen las informaciones, y las denuncias ya se hacen de manera confidencial. No hay que llamar y decir, yo soy amado o yo soy fulvio. Basta con ustedes decir la situación. Ahora, hay personas que conocen a uno, y ya a mí en la calle alguna gente me dice, Pro Consumidor, no me dice Alberto. Entonces, le dan la información confidencial a ti, y uno la trabaja de inmediato, porque si me habló Rodríguez, es una persona de la cual yo creo, y sé que si viniese una situación de represalia, yo tengo que localizarlo a él para que me repalde con su testimonio. Ve, entonces uno actúa de esa manera. Hay gente que son más confiables, otro no. Entonces, por eso es importante, yo creo que ustedes me permitan decir, que para ustedes luchar en Pro Consumidor no tiene primero que dar nombre, como decía, de ningún dato personal. Pero además puede hacerlo. Ustedes tienen mi WhatsApp, y me pueden por ahí enviar la información. Pero hay una aplicación para los celulares, ProCOA, que usted la puede entender ahí. ¿Cómo se llama? ProCOA, APP, ProCOA. ProCOA. Ajá. Para denuncias y para reclamaciones. Achamos que la busque, para que la ponga en pantalla. Sí, y para todos, incluso. Para ayudar a Alberto, que realice su labor. Exactamente. Y que nosotros no nos quejemos. Y ayudar a la sociedad también. No, que no nos quejemos tanto. Déjame dar una queja. Son válidas sus quejas. Yo no la veo como consumidor. Tú sabes que una de las cosas que ustedes tienen que hacer es revisen las bombas de gasolina. Porque mira, uno conoce su vehículo. Su vehículo. Y sabe cuándo sube y cuándo va. Cuando tú le echas mil pesos, tú sabes a dónde va a llegar, dependiendo de dónde está la agujita. Es verdad. Y hay bombas que tú vas y te subes un chismal y otra te queda como muy por debajo. Y ahí hay un manejo. Sí, pero miren, jóvenes. Eso era dije no. Por la confianza, para no decirle muchachos. Miren. Pero di muchachos. Muchachones. Nadie me molesta por nada. Muchachones. Miren. Ustedes pueden llamarnos y entrar a la página del ProConsumidor. En la bomba que usted echa, en la gasolinera, en la gasera, no importa. Cuando vamos a esa gasolinera, fijémonos en los dispensadores. Es que deben tener un stick que dice, revisada por Digenor, hasta, por ejemplo, 2021. En 2021 está pinchado. Alberto. Entonces. El ticket está pinchado en el año. En el año hasta que tiene vigencia esa revisión. Y tiene que tenerlo ahí. Eso es más malvete de los cargos. Alberto. Nos ha dicho en varias ocasiones que se puede poner la denuncia y que ustedes actúan, que no tiene que ver quién sea que la ponga, sino que ustedes trabajan. Y no se devela en principio. El dato. No, no, en principio ni en ningún momento. El tema que me gustaría que destaquemos acá nuevamente es el trabajo de supervisión que ustedes hacen que aparentemente veo dificultades porque tiene que venir una comisión de Santo Domingo. No tenemos en la provincia, y me imagino que los demás pueblos, no sé si es un asunto de recursos o de qué, donde es que está el problema. Porque es que no se resuelve la situación en la parte comercial, en lo que tiene que ver con los productos vencidos, en lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, ahora con el ron adulterado. O sea, todo el panorama de irregularidades e ilegalidades que se presentan para beneficiar al consumidor, ustedes como institución, que es la función principal, no es posible lograrla en las condiciones que ustedes están. Y me gustaría que de alguna forma se sincerice un poco, porque ustedes están allá recibiendo las denuncias y esperándose llamar a la comisión que venga de ese proceso. Sí, gracias, porque me permite aclarar algo. Hay cosas que no tiene que venir ningún cuerpo de inspectores a realizarlas. Desde ya nosotros estuvimos en la Semana Santa haciendo levantamiento los productos de temporadas. Hablamos de piscina, de silla, de domino, todos esos productos que la gente usa en ese tiempo. Nosotros fuimos a los principales negocios de acá, a las principales tiendas. ¿A ver los precios? A ver los precios. Ok. A ver si tenían precio, porque muchos de ellos incluso no tienen precio en góndolas. En los supermercados. Y eso es una violación a los derechos de los consumidores. Y si no la tenían, de inmediato, mire, aquí esto no tiene precio. Debe usted de inmediato hacerlo. Porque nosotros no podemos impresionar, no podemos decomisar, pero sí podemos hacer levantamiento. Ok. E incluso hay violaciones a la ley flagrante, que ahí tenemos al profesor Amado, que si usted va al supermercado tal y usted la ve la violación, usted mismo puede llamar a servicio al cliente, mira, aquí hay un producto vencido. Además de denunciar a los consumidores para hacer la aplicación Procoa. Entonces usted lo denuncia, pero usted puede de inmediato hacer que esa persona quite ese producto vencido. De ahí, porque es una violación a la ley. Y no la puede negar. Claro, no tiene que actuar con cierta prudencia y respeto. Yo lo he hecho. Incluso aquí le digo, le confieso algo. Usted pone a pelear lo más que se puede, porque es un problema. Sí, en una ocasión vinieron los inspectores de Proconsumidor a San Francisco de Macor. Hicieron una inspección y tocaron un supermercado, siempre se va lo más importante. Y al día siguiente yo fui y ahí habían productos vencidos. Y de inmediato yo llamé a la dirección de Proconsumidor y me dijeron, busca servicio al cliente. Fui a servicio al cliente y de inmediato los productos los retiraron de ahí. Sin más. Y cualquiera de nosotros lo puede hacer. Mira, este producto enlatado está bollado, tiene golpes, no puede estar ahí. Y ellos lo saben que es así, lo van a quitar y a lo mejor está haciendo todo un bien. Yo puedo hacer una defensa a todos los consumidores, como lo estoy haciendo, no solamente en las tarjetas de llamada. Ustedes deben de procurar elevar una intención a las telefónicas. Indotel no regula nada. Indotel es un receptáculo de rentas, de salarios, muy bueno, porque aquí no regula nada. Pero la entidad reguladora, por ley. Pero no regula. De esa materia. Pero no regula. Mira, pero te voy a dar otro dato y que me escuchen aquí. A raíz de la pandemia, todos hemos aprendido a consumir delivery. Incluso se ha tenido que incrementar. Sí. Y no es más cómodo y más fácil. Los negocios establecidos y que manejan su derecho fiscal muy bien, están cobrando para llevar el 10% que debe ser cuando se consume en el establecimiento. Y eso está, incluso ProConsumidor ha hecho muestra de condena a esos establecimientos. Los restaurantes, básicamente. Restaurantes. Para llevar, no deben cobrar el 10% a las personas. No me había dado cuenta. Entonces, yo estuve en el Burger King. Lo voy a denunciar. Y te estoy dejando la denuncia pública. Para que revisen que de las compras que hemos hecho, todas por Daitroup, hay el 10% de consumo. Se están cobrando el 10%. Como si estuviéramos en el establecimiento sentado. Ellos no quisieron atenderlo. Los llamé. Me dieron la asistencia en un momento, pero no devolvieron el 10%. Entonces, yo estoy haciendo la denuncia pública. Y así lo voy a hacer con otros comercios que consumimos y que vamos y compramos para llevar el 10%, no lo pague, al consumidor. Ok, Francis. Vamos a ver que, bueno, ahí está la denuncia. La denuncia pública puede hacerse de manera formal. Así es que ya tú sabes. Y al final, un mensaje ya para concluir la entrevista. Sobre eso, E.Q., se me debe decirle al señor Francis y los demás que hemos tenido casos. Ya incluso recuerden que ese caso está en el Tribunal Constitucional. Ok. Por el 10% de la propina. El asunto del 10%. Que la institución entiende que es ilegal y han sido sometidos a procesos. Y ellos entienden que no, que es legal. Y eso está haciendo, pasó ya de la parte administrativa nuestra a lo que es la parte jurisdiccional. Pero que eso es un abuso. ¿Por qué no te pueden obligar? Entonces, agradecemos la participación que ustedes siempre nos dan. Recordarles que estamos aquí en la calle Colón, ahí frente a Plaza Universo. En Plaza Universo, frente a la Cruz Roja. Que nos pueden llamar al 809-588-2063. Y también nos pueden consultar a través de nuestros teléfonos personales. Y de la página web de ProConsumidor. Después de la aplicación de teléfono ProCop, APP. ¿Se puede formar asociaciones de consumidores? Claro, la ley lo establece en su artículo 33. Es un derecho de todos los consumidores. El derecho a asociarse. Bien, gracias Alberto Jiménez, representante de ProConsumidor acá en San Francisco de Macorís. A ustedes, ¿verdad? Por acompañarnos en esta entrevista. Y continúen con nosotros. Vamos a la pausa, pero regresamos en breve. Gracias Alberto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!